La Unidad Territorial de Foncó de Estrujillo A nivel del Núcleo Ejecutor de Agaipampa, provincia de Otusco En el Departamento de la Libertad Promueve la autonomía económica sostenible De los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema Para cumplir el mandato del MIRIS en el cuarto eje de inclusión social Jaco Uiñay implementa el proyecto bajo los enfoques estratégicos relevantes En su intervención de demanda y desarrollo territorial De componentes dirigidos a las familias que desarrollan el proyecto Como el fortalecimiento de sistemas de producción familiar Vivienda saludable Negocios rurales inclusivos Fomento de capacidad financiera 372 familias usuarias de los centros poblados de Chota San Pedro Alto César Vallejo Y Cerro Zango Pertenecientes al Núcleo Ejecutor Central de Agaipampa Utilizan sencillas tecnologías productivas del proyecto Jaco Uiñay Con oficiosos resultados Los hogares de los usuarios trabajan en la implementación de huertos y hortalizas Riego tecnificado Parcelas de cultivos Cultivo de pastos Crianza de cuyes y gallinas Cocinas mejoradas Módulos de agua segura Agradecemos que nos ha dado las verduras Los pastos de grasa Tenemos pastos para los cuyes Agradecemos para poder vender los riegos significados Todos agradecemos al proyecto que ha llegado Tenemos el repollo, la zanahoria, la beterraga Estamos bien agradecidos Ahora hay agua hasta para regar Núcleo Ejecutor Central Agaipampa cuenta con cuatro núcleos ejecutores locales El núcleo ejecutor de Chota cuenta con 98 usuarios o hogares El núcleo ejecutor de San Pedro Alto cuenta con 129 usuarios El núcleo ejecutor de César Vallejo cuenta con 93 usuarios Y el núcleo ejecutor de San Rosango con 52 usuarios o hogares En los cuales el proyecto PP-118 Se está implementando en cuatro componentes El primer componente todo lo que trata de lo que es la parte productiva Las tecnologías Enseñar al usuario y desarrollar capacidades para que ellos mismos se hagan sostenibles Por ejemplo, el riego tecnificado Le entregamos todo un kit para que ellos puedan tener su cámara de carga Con un sistema de riego por aspersión Y esto se puede ampliar Esto sirve para que, por ejemplo, en las partes En los meses donde no hay agua En meses de veranos fuertes Pues se utiliza esta agua para nosotros poder tener todo el año una campaña Otro componente Una campaña, digamos, campañas seguidas El siguiente Y en esta tecnología también entregamos animales menores Semilla de pastos Semilla de papas También estamos entregando lo que son hidroponía en la parte de San Pedro Y todo va en un círculo El usuario engloba la parte con abonos orgánicos Como es el compost Aplica sus campos El proyecto los dota con semilla Y ellos siembran Entonces, y su cosecha Y siguen reproduciéndola Entonces todo es una cadena Igualmente con los animales menores Con los cuyes Y el segundo componente Pues está la cocina mejorada La cocina mejorada Pues ha sido un éxito ¿Por qué? Porque anteriormente las cocinas Estaban prácticamente Con hollín Todas estas cocinas ¿No? Entonces, con esta implementación Se ha podido mejorar la calidad de vida rápidamente ¿Por qué? Porque anteriormente la mamá Con su hijito en la espalda Cocinando el humo Llorando La mamá prácticamente Y el hijo también Y se complementa con la Con el agua segura Caraoques Luigi Mi voz y guitarra Mi vida siempre está contigo Con el agua segura Esto a poco Es que nos ha dado Este Un buen apoyo ¿No? Para poder tener Este Un trabajo más Donde generamos Este Un poco más de recursos Tanto para La familia Tanto del grupo Como también Los que vendan La leche ¿No? Porque ellos ya tienen seguro Su venta Su mercado De la leche Y también Les genera Un ingreso más Dentro de su familia El tercer componente Pues viene ahí Lo que son Los emprendimientos rurales Los usuarios Se unen Para poder Digamos Tener una idea De negocio O También una idea En marcha Ya Para que ellos puedan Este Reunirse Y tener Digamos Un perfil Este perfil Se presenta A un concurso Y ellos se hacen Acredidores De lo que es Este De cuatro mil Quinientos soles ¿No? Tres mil Cuatro mil Quinientos Es para la implementación Y tres mil soles Es para la asistencia técnica Música Muy bien Vente la puerta El día Cuando me vaya Y desde allá Con mi guitarra Este es mi Otusco señores Y yo como alcalde Voy a dar la posesión De continuar apoyando Y fortaleciendo Estos proyectos Estos pequeños proyectos Emprendedores Para que den en el futuro Los frutos Y se ganen Esos frutos Con proyectos grandes Desde ya Yo un agradecimiento Profundo también A Foncodes Y a todos los componentes Que apoyan A estos proyectos Gobierno del Perú Trabajando para todos Los peruanos Música Música